hay más que decir sobre las relaciones terapéuticas pero estoy seguro que habrá muchos más ejemplos en los que podamos escuchar sobre relaciones terapéuticas y cómo escapar de ellas. Bien, todo lo mejor para ti. ¿Se trata de una muchacha de 30 años? It's about a woman 30 years old. Abogada. Perdón. Abogada. Lawyer. Lawyer. Es huérfana de madre desde los 12 años. Orphan. Orphan from the mother since she was 12 years old. ¿Qué edad tenía cuando murió la mamá? She was 12. When her mother died. When her mother died. Good. Ella tenía 12 años. Ella tenía 12 años. ¿Por qué vino contigo? Porque no tenía ni éxito laboral ni éxito afectivo en relación de pareja. She was not successful neither in work neither in relationships. In couple relationships. Me temo que estás en una relación terapéutica. Me temo que estás en una relación terapéutica. la verdad. A la gente no se viaja. ¿No se veía más? No. A la gente no se viaja. La gente no se viaja. A la gente no se viaja. Muchas gracias. A la gente no se viaja, sino a la Chemicalucía. ¿y cómo salir de esto? Porque no sirve trabajar con el caso. Una abogada generalmente sabe qué hacer, ¿sí? Una abogada generalmente sabe qué hacer. ¿Cómo salirte de este caso? Te voy a hacer una sugerencia. Cuando ella vuelva a venir, le dices, necesitas tiempo realmente para llegar a la raíz del problema. Y tú vas a hacer lo mejor, tú vas a hacer lo mejor para encontrar la solución. Pero te va a llevar seis meses. Y en seis meses, me hablas de regreso. ¿Lo pescaste? ¿Va a regresar? ¿Va a regresar? ¿Va a regresar ella? No. Y si tiene que llamar, ¿sí? No. Tiene que llamar, ¿ves? Cuando ella llamó, le puedes decir, te tomará todavía dos meses más. Y así, y así hacia adelante. ¿Qué le va a suceder a ella? ¿Qué le va a suceder a ella? Ella se va a enojar. Pero no hiciste nada equivocado. Porque trató lo mejor por seis meses. Porque trató lo mejor por seis meses. Tan pronto como ella se enoje, ella ya es adulta. Y por eso, es importante que hagas una intervención terapéutica lo que haces. Aunque no parece que sea. y respeta después de todo. Y entonces estás a salvo. ¿Está bien? Esto es como educación, ¿ves? Y así la educas. Pero de manera respetuosa. ¿Puedo dejarlo aquí? Ok. Gracias. 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 Gracias.